Hacer lo que quise, como lo hice, sigo trabajando dentro de mis cicatrices Ya no tengo quince, ni a la morra que quise, pero sigo con mis negros buscando el fitness Ando en la zona, tirando bola, no soy como el franco, yo no ando contando historias Chaparro lo enrola una vez más, la nave está encendida, no dejamos de grabar Aquí ya no hay gente como tú, si nos quieres ver, búscale en Youtube Tú buscas los likes en fotos de club, yo genero plata que no tienes tú Aquí ya no hay gente como tú, si nos quieres ver, búscale en Youtube Tú buscas los likes en fotos de club, yo genero plata que no tienes tú No me digo trabajo, tampoco amigos, mi estudio lo logré, pa' eso tengo testigos Independiente, ando pa' los ardidos, mi futuro lo logré, haciéndolo frío A quienes les duele, me han visto crecer, subí, me caí, pero yo voy por él Ahora me nombran, ponga la del rey, mi flow en la calle lo reforcé Las manos arriba, ¿quién el flow soporta? Muevan la cabeza, gané la derrota Saquen la cerveza, el whisky en la roca, soy todo saltando, la gente está loca He sufrido en el juego, pero ya lo olvidé, regresé para quedarme, mira todo está bien Mi niña va creciendo y mi trayo también Llegaron morros nuevos a enseñar al sensei Quisieron bajarme, pero no hay derrotas Malagradecidos copiaron mis notas Me dieron la espalda, vengo por la gloria Son porque los hice, si no, ni se nota Rebelen el entierro, dijeron los niños Pero ahora los entierro cambiando el estilo Larga vida para el lead, para mis amigos Y los perros que se fueron hoy son enemigos No soy de pa' perdonarlos, están atorados Mis puños están arriba, así llego a toparlos Mis negros están bravos, vamos a cazarlos El futuro en mis manos, vamos a lograrlo Las manos arriba, ¿quién el flow soporta? Muevan la cabeza, gané la derrota Saquen la cerveza, el whisky en la roca Soy todo saltando, la gente está loca Las manos arriba, ¿quién el flow soporta? Muevan la cabeza, gané la derrota Saquen la cerveza, el whisky en la roca Soy todo saltando, la gente está loca